Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Hola, hola gente! ¿Cómo anda? Hola, comenzamos, como todos los lunes, pasadita a las 5 de la tarde, estas alternativas. El Vendigiano por esta Tupac Music OK, la radio streaming. ¿Cómo anda, Blanca? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué programa hoy, no? Sí. Dirección Artística, la puesta en el aire de Omar Careaga, beso grande como siempre decimos para Gaby, para Nora. Y el recuerdo para nuestro maestro, que acá lleva el nombre del estudio mayor, René Careaga, que siempre está en un rincón de nuestros corazones. Y hoy nos vamos a ir... Y ahora, más que nunca, digo, con el nieto ya famoso en los escenarios. Claro, con Gaby ya tocando, ¿no? El charango, ¿qué tal? Esa, esa. La herencia, ¿no? La herencia. La herencia de un destino. Ahí está, totalmente. Hoy vamos a estar, o vamos a ir, por ejemplo, del litoral, ¿sí? Allí, al norte argentino, pero paseando por dos lugares diferentes. Por géneros musicales diferentes. Y se van a estar presentando, por ejemplo, en Corrientes y Callao y en San Telmo. Así que voy a presentar primero a la dama, si te parece, Micaela Chauque con nosotros. Mica, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta, gracias por la invitación. Y, bueno, hace rato que no pasaba por la radio a visitar la UMAR, a toda su gente, a ustedes. Así, bueno, feliz, feliz de estar aquí. ¡Qué lindo! Y nos vas a contar de esta gira que te tiene por Buenos Aires y que acá en Capital, precisamente, el día 21, en el Centro Cultural Torcuato Tazo. Sí, así es. Ya estoy cerrando el año. Este es el último mes de trabajo con la música, en los escenarios. Y, bueno, va a ser acá, hemos hecho, acabo de llegar de Santa Fe, estuvimos haciendo presentaciones en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. Y ahora estamos acá en La Plata y Escobar, este próximo fin de semana. Y el siguiente, bueno, acá en Capital, en San Telmo. El 21. Pero después se viene Berisso, Luján, Junín, Lincoln, impresionante. Bueno, estoy contenta, se dio así, se fue dando de esa manera. Sería que hace tiempo que no vengo también. Ah, bueno, bueno. Capaz que es eso, porque hace rato que no estaba haciendo fechas acá en Capital. Y eso también hace que uno extrañe un poquito. Y también lo vamos a presentar a ellos, porque son, para mí, increíbles artistas, increíbles músicos, increíbles personas. Tupa con nosotros, Aldi Balestra, con su gente, con, obviamente, Joaquín y Sergio, nada más y nada menos. Chicos, gracias por venir, gracias por estar. Bueno, maestro, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tupa, con acento en la A. Claro, Tupa. No es Tupa. Lo dije bien, Tupa. Ah, bien, pensé que es Tupa, porque es guaraní, el guaraní acentuado. Es Tupa, con la A, claro. Tupa que es, en realidad es Tupa nasal, que es Dios, el Dios de los, el Tupa huazú. Exacto. Porque el Tupa, con A abierta, con otras, es la cama en guaraní. Mira, pero bueno. Tupa, pero para nosotros es Tupa. Es Tupa, es Tupa que viene recorriendo. Y obvio, y Sergio Sosa y Joaquín Insausti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En esta formación, que van a estar, mirá, el día 23. Así es. En el teatro multiescena. En el teatro multiescena de Corrientes, Corrientes 1764, 1764. Corrientes y Callao, donde era el cine Los Ángeles, que íbamos a ver las películas de Disney. Qué lindo. Maravilla, quedó hermoso ese teatro. Y ese día, el 23, vamos a disfrutar de Tupa. Tupa, ¿y qué nos va a regalar Tupa ese día? Y muchas cosas, siempre. Vamos a... Nosotros hace varios años, que venimos trabajando con sonidos, mezclando lo más tradicional del litoral, del Chamamé, lo más acústico con sonidos electrónicos. Eso venimos haciendo hace tiempo, tenuemente. Porque un amigo decía, vos tenés que alejarte, pero que te vean la patente. Porque si no, no... Porque nos pasó con Laurel de alejarnos mucho y quedamos solos. Pero Laurel marcó un tiempo y un espacio. Sí, 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 pero después, cuando dijimos, bueno, aceleramos... No, aceleramos mucho. Ah, y quedamos solos y nos entendíamos nosotros nomás. Así que dije, acelerá de a poco. Así que ahora estamos en este, el 23 de noviembre. Vamos a presentar también algunas cosas acústicas. Nos vamos a dar el lujo de tocar un poquito algunas cosas solistas y algunos invitados muy especiales. No lo digas. No lo vamos a decir. Son invitados especiales. Son invitados especiales, son sorpresas. Que saquen la entrada. ¿Dónde consiguen la entrada la gente que ya nos está escuchando y viendo? Por Passline. Ahí está. Ya pueden ir a Passline y la compran. Passline. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Grupo Tupá, que ahí en la biografía está todo el link directo para entrar la entrada. Yo que le dije, entras, el dibujador, tomate una dosis, Tupá. Pone Tupá y adentro. La sobredosis de Tupá. ¡Sí! Los veo con muchas ganas de cantar. ¿Quieres que tengamos ganas de escucharlos? Pero sí. Mirá, mirá, mirá. Anticipando lo que va a ser el Teatro Municipal. Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín, soy astilla del interior. Soy sencillito de corazón, soy hermano del guaraní, soy pariente del guaranjú, si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco mi tarahui. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear. Se escuchan los sapocas, yo no llámame, vamos a bailar. Se escuchan los sapocas, yo no llámame, vamos a bailar. Se escuchan los sapocas, yo no llámame, vamos a bailar. Y así, vamos a bailar. Yo no llámame, vamos a bailar. No llámame, vamos, a bailar. Porque creo que Aldi es un creador Que ha dado Un creador que se cree Un creador de un Cancionero inmenso Tenemos suerte De que la gente entiende lo que queremos Decir, esa es la verdad Pero mucho trabajo Sí, sí, lo Trabajamos mucho y los gurises Te ponen pila todo el tiempo Viste Así que es un placer estar con esta gente Muy profesional Y él es egresado A la escuela de teatro musical De Julio Boca, por ejemplo Y es profesor ahí de canto Y él está en la universidad De música Estudia, entonces no es como Los chabameceros de antes, viste que hacíamos No, 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 estos estudian de verdad Y para mí es un placer Y son dos grandes Artistas completos, no solo cantan Bailamos también No quieren hacer bailar No se vayan Estamos con Micaela Con Micaela Chauque Que nos va a contar ahora Para el Tazo Cómo se consiguen las entradas Bueno, para el Tazo hay una página Está Passline Y si no, en la página del Tazo También están los links Para que puedan ingresar O si no, a través de mis redes sociales En mi página de Facebook De Instagram Que estás activa todo el tiempo Sí, estamos ahí comunicando Comunicando todo el tiempo Lo que estamos haciendo Nuestras actividades Y bueno, también se encuentra el link Para poder hacer la reserva O si no está nuestro teléfono También que también se pueden comunicar Para... Ya está Compran para Tupá Y compran para Micaela Chauque Yo el jueves, jueves 21 O sea, es antes a lo de ustedes Así que podemos ir Podemos ir Y el Sábado Te invitamos a que vengan a tocar con nosotros Y nos invita a que vayamos a tocar Como debería ser siempre Me gusta eso Me gusta, qué lindo eso, ¿no? Sí, aparte Ni más allá de géneros musicales Y qué sé yo, estilos Yo creo que lo que hacemos nosotros En particular con nuestra música Yo lo que hago es música folclora y candina Este... No tenemos fronteras O sea, nos movemos desde todos los estilos De la música latinoamericana Y eso, bueno Eso hace que también tengamos esa versatilidad Por ahí de encontrarnos con músicos de otros géneros Mirá lo que apareció por acá Mirá lo que encontraste Como por Arte de Macha Mirá lo que encontré Sí, puede ser Pedirte Vamos a escuchar eso Un anticipo de lo que va a ser el Tazo Va, el Tazo y todos los lugares donde vas a tocar Bueno, yo acá traje solamente Los instrumentos de viento No, por favor Así que Lo que se puede hacer es escuchar algo Este... Es la caja de Pandora No sabés lo que hay dentro No sabés lo que hay dentro Qué maravilla No, no, sí, bueno Para la gente que lo está viendo a través de streaming Tengo un Siku Mirá, mira Siku Wow Tengo tres kenitas Una de distintas afinaciones Un kenacho Así, bueno Distintas cosas A ver Voy a tocar una Lo que tenga ganas Sí, lo que tenga ganas Voy a dejar lo primero que encuentro Lo primero que encuentro Tremendo cosas Está impresionante Víjero Chauquil No te interesa 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 Lo primero que encuentro En un niño Ne interesa ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Qué en el tazo, por ejemplo? ¿Cómo preparás ese recital? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué vas a estar con tu gente? Así es. Voy a estar acompañada de mis colegas. Un colega que va a tocar la guitarra, otro de la percusión. Vamos a presentar una serie de canciones entre los clásicos que ya suelo tocar siempre para el final. Pero al principio vamos a presentar nuestro nuevo repertorio. Muy bien. Porque estamos, por un lado, despidiendo mi último álbum, Jalaya. Que no tuvimos la suerte de poder presentarlo bien porque vino pandemia y todo eso. Entonces, bueno, vamos a cerrarlo acá en Capital para terminar esa serie de diez canciones y iniciar la otra parte del espectáculo que consiste en todas las nuevas composiciones, las nuevas obras que ya estamos grabando para nuestro próximo álbum. Así que ya estamos en ese, ya en la tarea, terminar ese álbum que ya está bastante avanzado. Qué lindo esto porque traes a Buenos Aires en esta oportunidad toda la música de tu región, ¿no? Sí, sí. Y se vive de esa forma porque va a haber público de todos los lugares. Así es, así es. De eso se trata, en particular vamos a compartir un viaje musical, podríamos decir, pero también muchos sentimientos e ideas y pensamientos que tienen que ver con esta revalorización que tenemos nosotros en toda la región del interior de nuestro país, que es sobre nuestra tierra, sobre nuestra cultura, el valor que tenemos sobre la naturaleza, sobre la Pachamama en este caso. Y bueno, hay canciones que están referidas a eso justamente y otras más que tienen que ver más con la vida, ¿no? Qué lindo, qué lindo porque yo creo que se traslada todo esto. Son embajadores de su música en distintos lugares, ¿no? Sí. Vos, en el caso tuyo, del norte nuestro, querido argentino, en el caso de Tupá, del litoral, pero que va más allá del litoral, ¿no? Porque ya son artistas, yo digo que son artistas del país, porque los escenarios del país los tienen como protagonistas, con la música de su tierra. Claro. Y fuera también tenemos el honor... Además, claro. Claro, de haber hecho una muy buena conexión con Chile, que vamos todos los años, y ahora nos multipremiaron ahí porque nos dieron varios premios ya en el Festival de la Patagonia y Punta Arenas, y estuvimos en San Carlos también en el... En la Violeta Parra. Claro. Claro, mucho. Homenajeando a la gran Violeta Parra en el festival ahí. ¿Qué te parece? Fue una maravilla, mucha gente, y nos reciben bien. Bolivia también. Este... Estuvimos ahí en el estado de Yacuiba un par de veces y volveremos, y bueno, y antes con Laurel habíamos ido a Colombia y quedaron varios vallenatos, grupos vallenatos que hacen chamamé nuestro en ritmo de merengue vallenato, que son seis y octavos muy similares. Encima tocan con acordeones. Ahora... Silvestre Dangón, este... La Región, el Grupo La Región, han grabado temas nuestros, chamamé. Ahora, Aldi, buscando un poco y repasando, ¿no?, un poco tu historia. No, que yo no tengo historia. Yo no... Yo no... Vamos haciendo día a día. Ellos son los... Ellos con la... Pero me refiero a que Aldi Balestra, Laurel, queda en el camino, siguen con el querido Carlos Escobar, que siempre recordarlo. Sí. Tupá. Tupá. Se va Carlos, porque se nos va. Sí. Pero seguís adelante. Ah, sí, sí. No detuviste nunca la marcha al día. No, nunca. Lo que pasa es que están estos gurichos que te apuran, ¿viste? Estos son los colapintos de hoy, ¿viste? Qué importante es eso, claro. Claro, ¿viste? Vos preparás el auto, vienen los colapintos y... ¿Qué? Y corres más rápido que uno, ¿viste? Es una maravilla. ¿No, don Joaquín? Sí, hay que correr. ¿Y qué dice usted? Con su... Usted puede estar haciendo cualquier otro género. ¿Y por qué está haciendo chamamé? Y primero porque somos correntinos. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Querés tocar la guitarra y lo primero que te enseña es chamamé. Claro. Entonces, bueno, como dice el señor Balestra, el chamamé es un viaje de ida. Ajá. No, y tiene corriente, tenía algo muy importante. El festival del chamamé. Exactamente. Donde si vos querés ir al festival tenés que tocar chamamé. Sí, sí, sí. Bueno, ahora volvemos del... Ojalá en muchos festivales ocurra eso regionales, ¿no? Bueno, eso es muy interesante lo que pasa en la fiesta porque van artistas de renombre nacional también de otros géneros y sí o sí tienen que tocar chamamé. Sí o sí. Y es muy interesante escucharlos cantar chamamé. Exacto. Es muy lindo. Es muy lindo. Y yo conozco artistas que se preparan para ir a corriente y se preparan temas. Sí, sí, sí. Porque no lo tienen en el repertorio. Exacto. Es un desafío para el género y es un desafío para ellos. Totalmente. Es muy lindo y el aporte que hacen es muy valioso. Está buenísimo. ¿Qué dice el profesor de Julio Boca acá? Sí, no, coincido completamente porque además, como es un viaje de ida, es ida y vuelta porque el público cuando escucha, no sé, Karina, por ejemplo, que fue, te encontrás con versiones que por ahí, el público no lo había escuchado de esa manera, Merceditas, por ejemplo, y te reencuentra desde otros lugares que vos decís, wow. Y mismo, calculo que les deje pasar a ellos, cuando preparan que se encuentran con un repertorio que dice, también hay mucha, mucho chamamé canción, que por ahí acá no se escucha tanto, pero cuando empezás a descubrir el género y ves que podés, para el cantante, volar con el canto o la parte instrumental con los instrumentos, es como te enriqueces y después lo empezás a ocupar en diferentes estilos. A nosotros nos pasa lo mismo. Es que me parece muy bien eso porque hay tantos festivales y en algunos festivales no hay tanto música del litoral ni tampoco mucha música del norte argentino, ¿no? Somos bastante relegados. ¿Eh? Si ves las grillas, sucede eso. A eso no lo quiero. No con ellos como con nosotros. Exactamente. Sucede eso. Por eso aplaudo al festival del chame, siempre, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y en el caso del norte argentino, ojalá ocurra eso. Ojalá ocurra lo mismo. Que pase eso. Que tengan que ir a cantar, sí, pero a cantar un carnavalito o un guayno o lo que sea de su tierra. Claro, es verdad que existe esa especie de popularidad o masividad, podríamos decir, a festivales que por ahí no representan en realidad la totalidad del folclore argentino. Totalmente. Son dos o tres. Son todos copias de Nocheros y otros solistas. Fíjate vos que esto es una lástima. Claro, lo que pasa es que cuando vos preguntás eso a los organizadores, lo primero que te dicen es, hay que cortar ticket. Y yo digo, buenísimo cortar ticket. Pero la cultura también es importante. Se corta igual, ¿eh? Y lo artístico es importante. Y se corta igual. Se corta igual. Si no, preguntale a Corrientes si no se corta ticket. Claro. ¿No? Diez noches. O preguntale a Cafayate, por ejemplo, que respeta bastante el festival de la serenata, ¿no? Sí, el festival de la serenata, Cafayate. Es bastante especial. Sí. Preguntale si no corta ticket. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el festival de la serenata, Cafayate, que nosotros vamos a estar el 21 de febrero. Mirá, ya está la fecha. Ahí está. Me tira la agenda, vamos a tocar ahí. Ya está la fecha. Ahí sucede esta cosa de que existen como actos tradicionales, ya como por ejemplo el chaqueño tocando desde la noche hasta la madrugada, sale el sol, sigue cantando, son cuatro horas, cinco horas de música chaqueña y la gente baila y hasta el amanecer, te lo juro, así siempre fue. Yo me acuerdo ya un montón de años, más de 20 años, que el chaqueño va a cerrar el festival y es un festival interminable porque están hasta el amanecer y al día siguiente sigue. Antes no le daban el cierre, no sabés lo que era el que venía después. A mí me pasó, mirá, yo estuve el año pasado, estuve el año pasado, nos fuimos a conocer el festival de Cafayate con un tío y tocaba el chaqueño. Entonces bueno, hasta las seis y media, nos tiramos y bueno, varias veces lo escuchamos al chaqueño, entonces bueno, ya volvemos, ya está, ya pasó, ya es noche, bueno, nos vamos a dormir. El otro día nos levantamos a las diez por ahí y yo me hice amigo con pinche de las chicas que servían el desayuno y me dicen, no sabés quién sigue cantando, tu amigo. Y yo le digo, seguía, 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 ¿quién es el chaqueño? Le digo, sigue cantando, no puede ser, o sea, no, hay posibilidades. Y nos metimos al en vivo que sale, seguía cantando. Ahí fue donde yo dije esto. Viajamos juntos a Chile con el chaqueño, viajamos juntos al último festival de Patagonia y le contábamos eso, ah, sí, yo soy así. Ah, no, ahí era la llave, claro. Año de noventa y pico, que no ha pasado esto, cuando el chaqueño recién empezaba y cantaba por ahí tres horas, tres horas y media, los saloncitos tocaron un día a las nueve y media de la mañana con anteojos negros y con el sol de frente. Ojo, y la gente estaba, ¿eh? Sí, 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 la gente estaba, sí, sí, sí. No se va, no se va. Pedimos otra, puede ser. Hablando de esto que decíamos de la integración latinoamericana, mirá esto. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es el terreno, lo que es la salud que es el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Yo no sé mañana. ¡Qué lindo eso! Y qué lindo saber, Aldi, los chicos, que tanta juventud, tantos chicos jóvenes hoy están tocando una guitarra, un acordeón, un bandoneón en el norte, y esas cosas, estos instrumentos, que están siguiendo a los maestros. Nosotros tenemos en Corrientes, formamos un grupo que se llama Movimiento Corriente Nueva, que lo presentamos siempre en la fiesta del Chavamé, chicos y chicas entre 15 años y 20 y algo, hoy son todas chicas, pero hay unos chicas. Ahí estábamos nosotros antes. Y ellos eran parte del movimiento. Estaba Carlita, estábamos nosotros. Los trajiste a Capital. Exacto. En el Broadway. Siempre, al Broadway, después al Premier. Tal cual. Antepasado que hicimos. Era el Premier. Al Premier. Ahí estuvieron. También. Y este año va a haber algo de eso también. Aquí en... Listo. Son chicas y chicos que vos decís, vos decís jóvenes, si pueden estar cantando las cosas. No, pero cantan chavales. A su manera. Nosotros no les obligamos, sino que simplemente les decimos, para avanzar, hacete los cimientos. Mirá hacia atrás, conocé lo anterior, reconocé lo anterior, diferenciá quién era Cáceres Almeida, Cáceres Molina, diferenciá los tubos, diferenciálas, todo lo que se hizo anteriormente. Entonces, creá tu cimiento y después decís, haces un edificio más alto que quieras, pero el cimiento debe estar. Conocé y reconocé lo anterior. Y siempre respetando esa identidad, ¿no? Sí, claro. Si está eso, está todo. Está todo. Está todo ahí. Después, las salas, abrí las salas. Pero, ahí, tomá, tomá agua de ahí. Claro, claro. Y un poco lo que creo que Micaela tomó de sus comienzos, ¿no? Sí. Cuando vos comenzaste a tocar o decidiste estar, digo, me imagino que habrás tomado de tus maestros, de quienes estaban mostrando lo suyo. Sí, yo creo que también se debía que me encontraba en un contexto muy cómodo, ¿no? O sea, a mi papá también le gusta mucho la música, el folclore. Bueno, es un apellido muy folclórico. Sí, también, pero también el hecho de cambio de lugar. Yo me mudé del campo hacia la ciudad, justamente cuando iba al secundario. Y, bueno, encontré en la música y en el folclore, como la danza también, un espacio donde me albergaba, digamos, donde me sentía cómoda y en la cual me sentía muy contenta y orgullosa de hacerlo. Así que creo que fue también eso lo que me ha facilitado esta posibilidad. Pero, de verdad, sí tenía 13 años haciendo folclore en esos tiempos. En aquellos años nosotros escuchábamos Jarkas, o sea, otra... Claro. Era la música romántica andina por excelencia. Y entonces era eso, digamos, ¿no? Como que aprendíamos de escuchar desde ahí. Y, bueno, fue re lindo porque descubrimos que podíamos hacer nuestra música con otro lenguaje, otra poesía, otras melodías, otras formas que por ahí en esos tiempos ya tenía una lectura anterior, digamos. Yo creo que también eso estuvo bueno porque le dimos, como quien dice, nuestra impronta de aquellos tiempos, ¿no? Así como lo están dando los chicos ustedes con una nueva impronta. Ahora los chicos cantan el folclore y la música andina de otra manera también. Eso se nota. Y vos sentís que atrás tuyo hay chicos que también están estudiando la quena. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sabés que sí. Y yo aprendí también de ver y escuchar a otros quenistas, ¿no? O sea, aprendí de Uña Ramos, de otros maestros. Entonces que por ahí ya los jóvenes de 18, 15, 20, yo tengo muchos, conozco bastante gente de esa edad, ya tocan otra cosa, ¿no? En la quena ya no es el mismo repertorio de aquellos tiempos, sino que ahora tocan lo que sea, he escuchado hasta Mario Bros en quena, o sea, lo que sea, ¿no? Lo que sucedía y la melodía que aparecía, cumbia, todo eso va ahora a los instrumentos de viento y, bueno, van cantando y tocando a su forma, a su estilo y eso está buenísimo porque también nos aseguramos de que exista la continuidad, ¿no? De nuestra música, de nuestra cultura y de nuestra regionalidad. Totalmente. Y eso es importante que se siga dando. Y, bueno, somos como especie de cunas o nidos que están sucediendo en las provincias que después se repite también mucho acá en las ciudades, ¿no? También hay muchas familias provincianas que habitan acá y que se conectan a través de nuestra música como una especie de noticiero, ¿viste? Se van enterando de qué grupo salió, de qué grupo participó acá en tal festival, que tal chico toca, que el nuevo video y, bueno, entonces es muy interesante cómo se interactúa de esta manera con nuestra música en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que eso antes era imposible. Era solo la televisión y gracias. Claro, lo que pasa es que hoy es muy rápido, ¿no? Hoy sacás un sencillo, un solo tema y empieza a sonar, a sonar, a sonar y ya se escucha. Antes era un disco completo, ¿no? Sí, también es eso, sí, es otra manera de escucha, sí, es verdad, ya es otra manera de escucha, pero la música nuestra igual atraviesa esas fronteras y está. Y está en la casa. Ahí está. ¿Nos regalás algo más? ¿Puede ser? Sí, ¿cree que siga tocando? Lo que vos quieras, a ver. A ver qué sale. A ver qué hay ahí, qué sale. ¿Qué sale? Voy agarrando lo primero que se me ocurre. ¿Eso cómo se llama ese instrumento? Muy bien, este es un quenacho, es una variedad de quena, que la diferencia radica en su tamaño, pero también en su sonido, que es mucho más grave. Más grave. ¿Hay muchos tipos de quena? Sí, sí. En realidad, sí las ha hecho. Mira, lo que se llama quena es porque tiene esta boquilla, que es abierta, que no es como la de una flauta dulce, digámoslo, para la gente que nos está mirando por internet. Y después, este, esto también es una quena, pero bueno, son distintas afinaciones, por eso se ven así. Ah, es quena y quenacho, son los dos. Hay una quena normal, el tamaño normal y el quenacho que es más grande. Hay un quenacho un poco más grave. Entonces vamos a escuchar esto, ve cómo suena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no curioso. Eso decía que es un erqué. No, es un... ¿Qué diferencia? No, no, no. Eso. Sampoña, Siku, Erkel Kencho. Claro, esto es un Siku. Es un Siku. Y la Sampoña... Sí, también es al mismo... suelen dar el mismo nombre a este... Ah, es el mismo instrumento. Sí, Siku, Sampoña. Yo suelo llamarlo Siku. Por la banda de Sikuri estoy acostumbrada. La banda de Sikuri, claro. Claro, el erqué es el coso largo. Sí, claro. El erqué y el erqué. Y Fortunato Ramos. Perdón, Siku y Sampoña. Claro. El abasto... Siku y Sampoña sería medio lo mismo. Sí, es la... Ah, yo pensé que era también uno más grande, otro más chico. Qué impresionante. Impresionante, aparte, verlo en serio, en cada tema va recorriendo los instrumentos. Ah, claro. Cuando estás tocando arriba del escenario. Claro, sí, voy... Bueno, lo hago porque me divierte un poco escuchar distintas cosas, distintas, y acá casualmente vengo a la radio a hacer algunas canciones instrumentales, pero mucho de este repertorio es cantado también. Pero bueno, hoy vine así con esto y bueno, ya que querían curiosear con estos instrumentos... Hermoso, hermoso, maravilloso. Hermoso. Yo les pregunto a los dos, a los cuatro, mejor dicho, ¿no? A los cuatro. Yo tengo la idea de que de los ochenta y pico para acá existe un nuevo cancionero folclórico de la música popular, del cual, sin renegar aquel del sesenta o setenta, hay un cancionero nuevo que marca un tiempo nuevo en la música argentina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va ella o vamos nosotros? El que quiera. Nosotros primero... En... El Chamamé existió en los setenta un movimiento fuerte que es canción nueva. De donde salió Antonio Tarragoró, Teresa Parodi, Mario Bofill, Rodolfo Reguna, Quique Sorribes, Pocho Rojo. Pocho Rojo. Hubo un... Un quiebre donde los poetas se unieron a los músicos y nuevas sonoridades. Y en los ochenta, Teresa y Antonio pisaron Buenos Aires y hubo otra apertura. Ahí está. Pero la primera gran apertura para el género litoral fue en los setenta. Canción nueva. Y en los ochenta... Y en los noventa vinimos nosotros a hacer el lío. Y dice... Pero también ustedes tienen ese nuevo cancionero. Son protagonistas. En los noventa con Laurel y los grises ahora hicimos un... Una apertura que después siguieron Aloncito, Amboe, que siguen esa apertura. Pero sí en los ochenta la música popular argentina hubo... Y tuvo... Se volvió a cantar en castellano. Totalmente. Es maravilloso. Se volvieron a las historias que antes no se podía decir. Entonces eso fue fuerte. Esa es nuestra apreciación con la Micael. Micael. Bueno, yo diría que por ahí fue más desafortunado para la música andina nuestra. La de Kenan Sisycus, que en realidad siempre existió. Lo que pasa es que no era difundida. Directamente era bastante relegada de los escenarios prácticamente. Sin embargo, había mucha gente que tocase. porque es muy tradicional de los pueblos, de las familias. Está muy relacionada con el calendario de la vida. O sea, Navidad, ahora es fin de Navidad, es la época de tocar quenas. Entonces todos tocan quenas. Semana Santa, estoy hablando de la quebrada de Humo Boca, ya tocan sicus y todo el periodo de invierno se tocan sicus. Hay bandas de sicuris por cantidad. O sea, si bien es una apreciación más del pueblo, más popular, en los escenarios o en la música popular, estoy hablando, bueno, vos mencionabas de los 70, de los 80, en realidad el uso de la quena y el charango está muy limitado a muy poquitos intérpretes. Muy poquitos que gracias a algunos llegaron acá a la capital y se instalaron y bueno, pudieron quizás formar parte del mundo, del escenario de la música folclórica por sus composiciones o porque también justo daba un color el charango entonces bueno, le invitaban y íbamos a ver a los Marcama, por ejemplo. Claro, ya más de los 90, ya en los 80, ya en los 80, ya Corrientes iba al Teatro Verde y... ¡Uy! La formación de los Marcama, por favor. Sí, sí, y hay mucho también de la época de la democracia con la difusión de la música chilena también. También. Bueno, los Quirapayún, los Intilimanos y todo. Sí, sí, bueno, de Jujuy muy poco porque el que quedó, digamos, fue siempre Uña que se tuvo que ir a Francia para construir una carrera, digamos, con respecto a este instrumento. Totalmente. ¿No? cuando llegó fue el maestro... ¡Ay! ¿Piazola? No, el acordeonista... ¡Ah, sí! Raúl Barbosa. Raúl Barbosa. Claro, claro. Raúl Barbosa fue el que lo recibió con los brazos abiertos y le abrió el camino, le abrió el... Sí, sí. Acá estamos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está la fusión, ¿no? Ahí está la fusión. Después Antonio Tarragó hizo una cosa muy linda también con una banda que fue muy difundida de Argentina Secreta. ¿Qué creo que hizo con los marcamos? Mira, hablando de eso. Sí, sí, señor. Sí, señor. A ver cómo es. Sí, señor. Sí, señor. Creo que era una quena. ¿Qué onda? Y después el ciclo... Y por suerte. Ahí recién entra la coro. Era Raúl Olarte. ¡Qué maravilla! ¿Antonio Tarragó? ¿Era Raúl Olarte? Raúl Olarte. Estaba el vientista que vive en Burmán, en Ticcala. No era el... El puta gordillo. ¿El suizo no era? No, no, no. Tu cuta, Olarte, mi viejo en Charango. ¡Rení Carriaga! Y estaba... Bueno, había un par de grosos nenes y era increíble. Tremendo. ¿Y en esa grabación? Sí, en esa grabación. Argentina Secreta. Bueno, contaba Antonio la otra vuelta. Sí. ¿Cuarteto de los Andes? Los programas de Canal 7 de Argentina Secreta, por suerte él los tenía porque los que quedaron en el canal fueron regrabados. Fueron regrabados encima todo. Encima. Eso y naturaleza. Eso y naturaleza. Canal 7 no tiene ningún archivo de eso. Ni de eso ni del show de Carlitos Balán. ¡Ay, qué barro! No hay nada. ¿Qué barro? Se regrabó los genios que manejaron el canal en ese momento. Grabaron encima porque no compraban nuevos. Claro. Entonces, ahorraban. Se les tapaba en aquel tiempo la cosita para poder grabar. Mi Dios. En fin. Mi Dios. Historia argentina. La memoria. Y así van borrando la memoria. Claro. Vamos tapando. No, por suerte hay archivistas por ahí que guardan. Dique a un historiador. Y bueno, calculo que cada uno se guarda lo suyo. Pero en esa época era tan difícil. En esa época no había elementos. Claro. Hoy lo puedo grabar con esto. Sí, sí. Hoy lo puedo grabar. Bueno, tenía la videocasetera. Claro, tal cual, tal cual. Si nos vamos al multiescena, por ejemplo, el día, justamente el 23, ¿sí? Y está el final de los Tupá. Y hay uno que le grita desde el fondo, una más y no jodemos más. ¿Qué puede pasar? Entonces, decimos que la única sobredosis que hace bien es la de Chamamé. Toda la de más. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se empujó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé, proba qué corriente tiene pa' ayer, ven y a divertirte, pásala bien. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé, proba qué corriente tiene pa' ayer, ven y a divertirte, pásala bien. Si crees que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron con tal y no lo podés creer, en manos de algún dolor se te desgarra la piel, pero tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé, proba qué corriente tiene pa' ayer, ven y a divertirte, pásala bien. Tómate una dosis de Chamamé, una sobredosis de Chamamé, proba qué corriente tiene pa' ayer, ven y a divertirte, pásala bien. en tu hogar. Qué lindo, qué lindo. Muy quiescera. Entradas en Pass Line. Totalmente. Sobre dosis de Chamamé. Cuántas versiones, ahí. Mucha, che. Allá, también el colombiano, así empezaron los colombianos con este. Qué bárbaro. Y cuando íbamos al Festival Internacional del Humor, que hacía Cadena Caracol, con Laurel y tocábamos entre otras cosas este o Don Alegre temprano aparece desde su ventana su cara aburrida de tanto hacer nada, anda Don Alegre que siempre protesta, parece que tiene limones la lengua y a ellos les gustaba el ritmo y a ellos que tienen un ritmo que es primo hermano que es el merengue vallenato y empezaron a hacer, nos pedían nos pedían los temas y escucha esto después empezaron a escuchar Carlos Vive y tiene un montón de temas en 6 octavos y con acordeón encima primo hermano y en cada festival ahí se tocaba con acordeón un gusto multiescena y después como sigue y volvemos a Chile y bueno vamos a Misiones, Corrientes Córdoba Salta, andamos por ahí estamos haciendo un álbum también estamos haciendo un álbum que va a salir fines de noviembre también casi con el multiescena y va a estar en las redes obviamente sí, sí, claro sí, sí, sí y las redes de Tupac para ya seguir Grupo Tupac Grupo Tupac en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube no es Tupac, como la radio no, 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 Tupac es Tupac listo Tupac y Micaela para las redes Micaela Chauque en todos lados Facebook, Instagram, en el canal de YouTube invitamos a que se suscriban y bueno, ahí pueden escuchar la música y las novedades síganme en las historias y bueno y todos tus recitales que vienen y toda la gira que tenemos que bueno, terminamos este mes acá en Buenos Aires y descansamos diciembre con la familia y enero regresamos y se vienen los festivales los festivales el 28 estamos en el Festival de Cosquín y en febrero, como les dije el 21 de febrero en Serenata Cafayate y bueno, y otros festivales más en Jalea y Aguami encuentro mujeres artistas que se hacen en Jujuy bueno, está el Festi Cumple también el 15 de enero hay muchas actividades en verano ya gracias Micaela a ustedes gracias es tu casa ay, muy contenta de regresar pisar esta hermosa casa esta familia y bueno, muy feliz de estar acá en la Tupac y bueno, conocerlos a ustedes escuchar la música recordar con el nombre algo que ha escuchado hace mucho tenemos que hacer algo juntos después que belleza me encanta me imagino ahí tocando Chababé mira, eh gracias Andy gracias Joaquín y Sergio gracias entonces el 21 en el Tazo y el 23 en el Multiescena para el Line ya podés comprar las dos entradas gracias por venir Luisito, ídolo a usted esta es la casa ya sabemos la semana que viene Pablo Pascua ah, mira sí, con su etapa solista viene solista y son ellas desde Salta sí, son ellas nos vamos a hacer hace rato no las teníamos hace rato gracias a Omar Cariaga gracias Blanca hasta el lunes que viene a las 17 cuando les digamos que estas son las alternativas del señor Luis Vigiano buena semana y que Dios los bendiga chau gracias chau chau ¡Gracias por ver! No se pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía, Don Omar te acompaña todo el día. Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo de Los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado los caminos de la vida Este primero de diciembre en Niseto Club, la chacarera cobra vida. Soy de donde canta el río y la brisa se refresca Memoria de la Tierra Adquirido anticipada en nicetotickets.com.ar Primero de diciembre, 20 horas, Niseto Club, Niseto Vega, 5510, Cava Y Santiago del Estero, reina de la chacarera Auspician, Indy Hoy y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Animate a descubrir los secretos y la sonoridad de este mágico instrumento De la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución, calampeo, rasgueos típicos Clases individuales todas las edades La escuela se encuentra en Castañares, 2108, Cava Comunicate al 1150-1442-68 Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas Y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava Contactanos al 155640-2628 O al 1533-04-9673 O ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.